El diputado Francisco Tobías Hernández condenó la inseguridad que ocurre en la ciudad, especialmente en el centro. Es un tema mal en Saltillo, un tema en donde pareciera que no hay elementos de la policía municipal, una situación desafortunada para los saltillenses, una situación de inseguridad que vivimos específicamente en el centro de Saltillo. Un ejemplo es el asesinato de este joven estudiante del Texaltillo, pero también el robo de 200 mil pesos, no robo, asalto a mano armada en Correos de México. Y esto se debe, en telégrafos, y que esto que está a uno costado de otro, y que esto se debe a falta de capacidad, a la falta de interés de solucionar un problema de inseguridad. Recordó que el municipio no ha querido colaborar con el mando único, ni con fuerza Coahuila, y estas son las consecuencias. Informó que familiares de un saltillense muerto a golpes por la policía municipal pidieron su intervención ante la procuraduría. Para que le dense la idea de este caso, en donde hay pruebas, hay seis testigos, hay videos que muestran la manera en cómo elementos de la policía municipal tratan a este joven y que termina desafortunadamente con su vida. Y lamentó que el director de seguridad pública municipal viva en otro estado. Necesitamos un director de policía que viva en Saltillo, no un director de policía que vaya todos los días a un vecino estado, en este caso a Nuevo León, al municipio de San Pedro, y vaya todos los días y regrese todos los días. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabian. Gracias por ver el video.